¡Hola niños, hola niñas! ¿Cómo están? Les habla la tía Sigrid del Jardín Infantil Principito. ¿Vieron quién me está acompañando hoy? Sí, el coronavirus. ¿Pero ustedes saben por qué está enojado? Está enojado porque no se puede acercar a mí. ¿Y saben por qué? Porque yo me cuido mucho, me lavo muy bien las manos todos los días, pero también yo tengo siete secretos que me enseñaron las tías del jardín. ¿Quieren conocer los secretos ustedes para que el coronavirus no se pueda acercar a ustedes? Vamos a escuchar y a colocar mucha atención a la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Ahora que ustedes igual ya saben los siete secretos para estar muy sanos, muy fuertes, él tampoco se les va a poder acercar. Díganle chau. ¡Chao coronavirus! Cuídense mucho, un abrazo para todos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!